Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Guatán de Basave, te saludo en esta ocasión desde una locación fuera del estudio, estamos en el Valle de Guadalupe, por acá, por acá nos agarró el noticiero el día de hoy, venimos de Mexicali, de la inauguración de una exposición que más adelantito le voy a estar contando, por lo pronto le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo, a nombre de todo el equipo que hace posible el VJ Informa, le invito a quedarse con nosotros, está allá en el estudio, en cabina Mirsan, en controles técnicos, agradecemos la operación de este espacio y a usted, a usted le pido como cada tarde que me haga a favor de compartir esta transmisión en vivo en sus redes sociales, en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, donde tengo oportunidad de hacerlo, estamos empezando un poquito desfasados, pero traemos buena información el día de hoy para que nos ayude entonces a ir compartiendo, si también nos gusta dejar comentarios, le invito, le invito de verdad a que lo haga, a que nos deje ahí sus denuncias ciudadanas, sus comentarios y se una a la conversación, estaremos leyendo sus comentarios más adelante, los estaremos poniendo en pantalla. Dicho esto, pues bueno, vamos a arrancar de lleno con la información, ahora sí, pues arrancamos con esto que es, pues precisamente el motivo que nos llevó a Mexicali, que es la inauguración de una exposición inmersiva de Bangkok, es un hecho sin precedentes, es una exposición que, pues es de talla mundial, justo ahora se está exponiendo también en Italia y acá se está exponiendo en Mexicali, Baja California, es parte de un esfuerzo de la Secretaría de Cultura del Estado y de la Iniciativa Privada, que unieron esfuerzos para traer este gran proyecto y que, pues bueno, sea disfrutado por todas y todos los bajacalifornianos y visitantes, por qué no, que estén por acá en la entidad. Tuvimos la oportunidad de dar el recorrido, de estar en varias de las áreas, después les vamos a presentar un trabajo más completo, por lo pronto les dejamos este pequeño video para que se den una idea, una idea de cómo es la exposición de Van Gogh en Mexicali. Corre video. No. No. No, no, no. ¡Gracias! 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 Tiene usted una probadita de lo que es esta exposición inmersiva, es toda una experiencia, algo que pues definitivamente, definitivamente tiene que aprovechar. Cabe mencionar que hay una parte, va uno por etapas, va uno en una sala primero donde hay pinturas y demás, luego está esta sala donde pues está la proyección en 360 y hay una última sala, bueno una penúltima sala si se puede decir, donde hay lentes de realidad virtual, donde se puede usted, pues ahora sí que vivir la experiencia completamente inmersiva en este mundo de Vincent Van Gogh y donde puede prácticamente meterse a sus pinturas, es una cosa impresionante, pero bueno, más que contársela, más adelante le vamos a presentar un trabajo más completo, no en este noticiero de hoy, pero para el de lunes, ya esté con el material completo. La información un poquito más exhaustiva. Por lo pronto, por lo pronto, vámonos con más información de otro tipo, vámonos a cambiar radicalmente de temas, vámonos con los hechos policíacos que se registraron el día de hoy por allá en Ensenada. César Córdoba nos tiene ahí información acerca de un ciclista atropellado y una carambola de autos. Te escuchamos con la información, César, adelante. Seguidores de Vigienforma, Jotam, buenas tardes. Un hombre de la tercera edad hospitalizado tras protagonizar una colisión entre su bicicleta y una camioneta, así como una carambola entre cinco autos, fueron hechos de tránsito ocurridos este día por separado. En el primer caso, paramédicos de la Cruz Roja dieron los primeros auxilios al tripulante del vehículo de dos ruedas, quien quedó tendido sobre el piso luego del impacto. Enseguida lo trasladaron de urgencia al Hospital 8 del IMSS para que recibiera atención médica por distintas lesiones en el cuerpo. Sobre el carril izquierdo, pegado al camellón central, quedó la bicicleta tripulada por el afectado, mostró daños materiales en la llanta delantera. En la vialidad paró su marcha la camioneta marca Toyota Forerunner de color rojo y sin placas de circulación implicada en la colisión. El accidente ocurrió alrededor de las 11 horas con 50 minutos sobre el cuerpo de circulación de norte a sur de dicha vía federal y la calle Aquiles-Cerdán en la parte baja de la delegación municipal de Maneadero. Oficiales de tránsito atribuyeron la responsabilidad de los hechos al hombre de la bicicleta porque se atravesó al paso de la camioneta en su intento de dar vuelta a la izquierda, provocando ser impactado. Momentos antes, aproximadamente a las 9 horas con 30 minutos, ocurrió una carambola entre cinco vehículos sobre el carril de circulación con orientación al norte del boulevard Fernando Consac, a varios metros de distancia del parador turístico conocido como el Mosquito. Las unidades detuvieron su marcha sobre el carril de asfalto pegado al camellón central, lo que provocó largas filas de automovilistas que circulaban por la zona. También tránsito lento. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios y ninguno de los implicados resultó herido. Hasta aquí la información. Gracias. Gracias, César, por la información, pero bueno, donde sí hubo heridos y no solo eso, sino también, pues bueno, una tragedia, un fallecido por lo menos. Fue en un fatal accidente que ocurrió hace unos minutos también en la ciudad de Ensenada y de esto, pues bueno, informó César precisamente en una transmisión en vivo que ya está ahí en nuestra página de Facebook. Si usted desea verla completa, por lo pronto acá le ponemos un extracto de esta transmisión para que se entere acerca de este fatal accidente. Corre video. Seguido de sexo, como saldo, una persona de sexo masculino, sexo femenino, discúlpeme, perdió la vida derivado de este accidente vehicular. La mujer sin vida quedó sobre la banqueta de las mencionadas calles, debajo de la parte posterior de un vehículo tipo pick-up que usted está viendo allí en la parte frontal. En este momento, oficiales de tránsito están haciendo el respectivo informe para deslindar, para atribuir responsabilidades. Le comento que el accidente se registró poco después de las 17 horas 5 de la tarde de este viernes, entre las calles Moctezuma y Octava de la zona centro. En este crucero se registró, sucedió una colisión entre dos vehículos. Derivado de este choque, de esta colisión, una mujer perdió la vida. De la poca información que nos hemos allegado, porque apenas está fluyendo la información, es que la mujer no estaba en ninguno de los vehículos que participaron en la colisión. Testigos refieren que se encontraba parada allí, en la esquina que forman las calles Octava y Moctezuma. Surge la colisión, son las versiones de testigos, estamos en unos momentos más, nos van a proporcionar la versión de los oficiales de tránsito. Y pues esta persona perdió la vida. Ahí tiene usted, pues bueno, este fatal accidente que dejó como saldo a una mujer sin vida. Lamentable, lamentable, sin duda. La información completa está en esta transmisión en vivo que hizo César Córdoba hace algunos minutos. Ahí está en la página de Facebook, de periódico del Vique. Ya continuando con más información, allá en San Quintín se encontraron restos óseos como parte de una jornada de búsqueda, como resultado de una jornada de búsqueda que se llevó a cabo. Esto nos informa nuestro compañero Jorge Perzabal, a quien escuchamos en estos momentos. Adelante con la información. Muy buenas tardes, Joata. Pues te comento, con el hallazgo de restos óseos en la zona conocida como el Socorrito, concluyó una jornada de búsqueda por parte de autoridades estatales, federales, así como colectivo de búsquedas de personas en la delegación de San Quintín. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia dieron a conocer que en este operativo estuvo en coordinación y participación los colectivos de Todos Somos Erick Carrillo y Madres Buscadoras de San Quintín. Durante la labor que se llevó a cabo en un área de terracería, se localizaron 28 huesos de diversas características, junto con una sudadera gris y negra con franjas horizontales y un pan azul. Ante estos hallazgos, se activaron de inmediato los servicios periciales que se encargaron de la documentación y recolección de las evidencias de la escena. Los restos hallados serán sometidos a análisis forense con el propósito de su identificación. Se informó que las actividades de brigada de búsqueda se reanudaron día siguiente en la zona de Leandro Valle, en la delegación de San Quintín, esto con el objetivo de recabar más datos e indicios de diversas investigaciones. Las autoridades de la Fiscalía aseguraron que en la búsqueda también participaron la Unidad de Desaparecidos de Ensenada, San Quintín, con el apoyo de Binomios Caninos, Reiger y Mamba, así como la Comisión Local de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La Fiscalía del Estado, junto con las autoridades y organismos, como los colectivos de búsqueda, reforzan las acciones que contribuyan a la localización de personas desaparecidas y el esclarecimiento de estos casos. Pues hasta aquí mi reporte, Jota. Con esta nota terminamos una semana más y nos vemos el próximo lunes. Agradecemos a Jorge Perzabal desde San Quintín con esta información, sin duda, pues bueno, un resultado positivo, aunque lamentable, lamentable siempre encontrar más víctimas de homicidio en nuestro estado, Baja California, pues aún así es positivo para las familias, por lo menos hallar los restos y poderles dar sepultura y despedir a sus seres queridos. De esta manera nos vamos con otro tipo de temas, vamos a ver cómo estará el clima para el fin de semana. Ya salís, Alexandra Cañado, con toda la información relativa precisamente al clima en Ensenada, en San Quintín, en los demás municipios de Baja California. Adelante con la información de Alexandra, podemos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Jota? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, es un gusto saludarles desde el Vigía Informa. Pues ya estamos a viernes, ya vamos a disfrutar, pues, de nuestros días de descanso, pues muy merecido, ¿verdad? En compañía de nuestros seres queridos, de nuestros familiares y precisamente veremos cuáles serán las condiciones climáticas para estos dos días. Les recordamos que, pues bueno, comenzamos con el día sábado y posteriormente con el día domingo. Comenzamos con Ensenada, con temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 28 grados, gracias a eso reducen las temperaturas, entonces estaremos un poquito menos calurosos, sin embargo tendremos un día mayormente despejado, es decir soleado, para que tomen sus precauciones. Por otra parte, en Rosarito tendremos temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 23 grados, también se bajan un poco, tendremos cielos parcialmente nublados y misma situación para Tijuana, que bueno, tendrá temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 26 grados. Por otra parte, ya en Tecate, pues el sol comienza a salir y es que tendremos un día mayormente despejado, con temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 31 grados, también ya bajan las temperaturas en Tecate para que pueda respirar y en Mexicali misma situación, tendremos temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 40 grados, también será un día mayormente soleado. Por otra parte, en San Felipe tendremos temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 36 grados y por último, en San Quintín, pues bueno, tendremos la presencia de las nubes, un cielo parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 28 grados. Ya se elevan las temperaturas para San Quintín, ahora veremos cuál será el pronóstico del tiempo para el día domingo y comenzamos con Ensenada, con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 23 grados. También se estima que los cielos estén mayormente despejados para que lo tome en consideración. En Rosarito tendremos temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 19 grados, bajan las temperaturas, temperaturas bastante amigables, con cielos parcialmente nublados. Misma situación para Tijuana, perdón, que tendrá temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 23 grados. Por otra parte, en Tecate, pues tendremos temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 26 grados y un cielo mayormente soleado. Misma situación para Mexicali, que bueno, tendrá temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 37 grados. Misma situación para San Felipe, que bueno, aquí sí cambian un poquito las temperaturas, tendremos temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 33 grados. Y por último, para San Quintín, pues bueno, se estima que también esté igual que el día sábado, cielos parcialmente nublados, con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 22 grados. Ya también reducen un poco las temperaturas. Pues, recapitulando, y déjenme tomo aire porque, ay, ya, ya era necesario, ¿verdad?, que tuviéramos temperaturas un poquito más bajas. Entonces, podremos descansar del calor ligeramente. Recomendaciones que les puedo brindar, una chamarrita de reserva, ¿por qué no? Porque, pues, ya empieza a ser un poco de frío en el viento, entonces es necesario, pues, para evitar ese contraste tan drástico, ¿verdad?, de temperaturas, poder equilibrar y así evitar algún tipo de resfriado. Bueno, pues, esto ha sido todo por el día de hoy para el reporte de este fin de semana. De verdad, le deseo lo mejor. Que Dios bendiga precisamente estos dos días de descanso, que la pase bonito con la familia. Nos vemos muy pronto el día lunes y ahora sí continuamos contigo, Juata. Agradecemos a Alexandra Cañedo por la información del clima. Gracias, gracias y, pues, bueno, la tiene usted muy completa como siempre para que la tome en consideración. Bueno, ya vamos ahora con Benjamín Pacheco. Él nos informa acerca de que someterán a examen de confianza a todos los policías de Baja California. De esto se informó el día de hoy por la mañana. Adelante, Benjamín, te escuchamos. Hola, Juata. Muy buena tarde. Saludos para ti, nuestra audiencia. En Noticias del Día, hoy fue anunciado que todos los policías estatales y municipales de Baja California serán sometidos al examen de control de confianza C3 como parte de las estrategias y en los lineamientos a las nuevas políticas del gobierno federal. Lo anterior fue dado a conocer por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en su conferencia matinal realizada en Mexicali, tras cuestionársela sobre los resultados de su reciente viaje a la Ciudad de México. Como fue dado a conocer, Marina del Pilar se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Mesa de Seguridad el pasado miércoles 9 de octubre, en un viaje a la que acudió también la fiscal general del estado de Baja California, Marilena Andrade Ramírez. En su conferencia, la gobernadora señaló que lo que más trabajo les está costando es el tema de la seguridad en la región. ¿Qué quieren hacer la presidenta y el nuevo secretario de Seguridad Pública? El hecho de la aplicación del C3 a los policías municipales. Se va a hacer el examen de control y confianza a todos los elementos municipales y estatales en el estado, afirmó Marina del Pilar. La mandataria estatal aceptó que no tienen la capacidad operativa para hacerlo en un solo momento. Vamos a empezar a determinar qué elementos, por zonas, quiénes serán los primeros que estarán aplicando sus exámenes de control y confianza por instrucciones del gobierno federal. Explicó sobre las medidas tomadas en la Mesa de Seguridad. De acuerdo a distintas notas de prensa y al ser un número cambiante, en Baja California podría haber actualmente más de 1,350 agentes estatales y poco más de 6,000 policías municipales. En datos del gobierno federal, el C3 es un proceso al que se someten agentes de seguridad en forma periódica y consta de cinco fases de evaluación. Estas son médica, el estado de salud, la toxicológica, que sería buscar la presencia de drogas ilegales o fármacos, la psicológica, características de personalidad, expresión de la conducta, la poligráfica, que sería identificar conductas de riesgo que impacten en los objetivos institucionales, y la investigación socioeconómica, que es revisar el entorno, situación jurídica, financiera y patrimonial del policía. Otras medidas que serán aplicadas implican que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia pasen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que seguirá la coordinación con Guardia Nacional, Sedena y Marina, ante el déficit de policías municipales en Baja California. Hasta aquí mi reporte, Jotam. Para el Vigil digital, Benjamín Pacheco López. Agradecemos a Benjamín Pacheco con la información, sin duda, sin duda, pues información importante derivado de todo este lío en el que se ha involucrado la policía municipal. Ya ve, pues en Ensenada, policías arrestados, vinculados a homicidios en Mexicali, también policías retirados de su cargo, investigados. En fin, todo esto, pues bueno, ha derivado en que van a tener que someterlos, someterlos a estas pruebas de confianza, ya a todos en el Estado, para ver, pues bueno, si no hay más personal de estas corporaciones policíacas que esté involucrado en actos ilícitos, bien, bien por las autoridades estatales que tomaron esta decisión. Y bueno, por otra parte, vámonos un poco a información deportiva con nuestro compañero Jorge Pérez Avaldez de San Quintín. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Jota. Te mando un saludo a ti y a todo nuestro teleauditorio ya este viernes 11 de octubre. Pues mira, te comento que todo se encuentra listo para la jornada número 15 de la Liga Municipal de Fútbol 7 en la rama femenil, en donde se llevarán a cabo cinco partidos, los cuales serán en el campo deportivo Las Misiones, ubicado en la delegación de Vicente Guerrero. El primer partido de esta jornada es entre el equipo de Chicas MB contra el equipo de Reyes, el cual inicia a las 5 de la tarde. El segundo encuentro de esta jornada es Tapicería contra el equipo 13 de Mayo e inicia a las 5.50 horas. El tercer partido es Galácticas contra el equipo de California y el silbatazo inicial es a las 18.40 horas. Y el último partido, el penúltimo partido, perdón, de esta jornada es Dragonas contra Queens y el último partido con el cual se termina la jornada número 15 es entre delegadas contra el equipo de Lobitas. Por lo que el presidente de la Liga, Antonio Ruiz, invitó a los residentes para que acudan y se diviertan en este ambiente totalmente familiar, en donde las chicas que forman parte de esta liga dejan todo dentro del campo de juego, dejando unos partidos muy interesantes y entretenidos. Hasta aquí mi reporte, Juatán. Nos vemos el próximo lunes. Ahí tiene información y precisamente continuando con información deportiva, le invito a ver los siguientes. El Vigía te invita a participar en su quinta carrera atlética, corre, trota o camina, domingo 10 de noviembre, 8 de ena, salí 250 participantes en cruzar la meta, obtienen camiseta y medalla, fabulosos premios en efectivo. Inscríbete en nuestras oficinas y apoya a Casa Gabriel con artículos de limpieza, papel sanitario, bolsas para basura, chicas medianas y grandes, flor de jamaica, cápsula o mayonesa. Síguenos en redes sociales para mayor información y sigue de cerca la ruta. ¡Corre con el Vigía! Ok, ahí estamos de regreso, estamos de regreso con información. Vámonos con los espectáculos, ya está lista Isabela, Isabela Delgado, allá desde el estudio con información de sociales y espectáculos. Te vemos y te escuchamos. Hola, Juata, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Hoy voy a compartir unas notas de sociales y espectáculos. Primeramente vamos a empezar con sociales, que el mes pasado el club de corredores Leo Runners festejó a sus cumpleañeros. Algunos de sus cumpleañeros son Deli, Janet, Cristian y Karina, los cuales festejaron con su entrenador, Lionel Loaiza, y con algunos compañeros y familiares, dando toda esta atmósfera familiar, bonita, de compañerismo. Y pues esperamos que hayan pasado un muy feliz cumpleaños. Y pues en otras noticias, en espectáculos, pues por el paso del huracán Milton por Florida ha dejado muchos destrozos, pero a pesar de esto, la cantante Taylor Swift mostró su humanidad brindando 5 millones de dólares a una asociación llamada Feeding America, los cuales compartieron este mensaje. Estamos increíblemente agradecidos con Taylor Swift por su generosa donación de 5 millones de dólares para los esfuerzos para poder ayudar a los afectados en los huracanes Helen y Milton. Compartió esta organización. Y pues Taylor Swift en su humanidad mostró esto. Ella no lo mostró por redes sociales, todo esto se enteró por el comunicado que dio la asociación. Y pues todo este dinero va a estar dirigido para víveres, para inmuebles dañados, para agua potable y para poder ayudar a todos los afectados que han sido, todos los que han sido afectados por este huracán. Y pues esperamos que esas notas le hayan sido de su agrado, de su información. Todas esas notas las puede encontrar y mucho más en nuestro periódico digital y nuestro periódico impreso de Periódico El Vigía. Regresamos contigo, Joata. Gracias, Joata. Básicamente fue día de dar la vuelta, día de salir de allá del estudio. ¿Tenemos algún otro comentario? ¿No tenemos más comentarios? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos dejaron el día de hoy sus comentarios en esta transmisión en vivo. Gracias a las personas que estuvieron siguiendo la transmisión y que compartieron. Por favor, ayúdenos a llegar a más personas. Pues aquí terminamos esta edición abreviada y reducida del noticiero del día de hoy desde Valle de Guadalupe. Les recuerdo que nos vemos de lunes a viernes en punto de las seis de la tarde por las redes sociales de Periódico El Vigía. Que también nos encuentran como podcast en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Y ahí nos pueden llevar con la información a todas partes. A nombre de todo el equipo que hace posible El Vigía Informa. Yo agradezco el favor de su atención. Y les recuerdo que nos vemos el lunes en punto de las seis de la tarde.